Para la gente que es nueva en el programa, que yo imagino que van a ser muchos, todos los objetos que ven aquí al fondo son cosas que han traído los invitados, muchas veces tienen un significado para ellos, o les adjudicamos aquí un significado, una historia, y muchas veces no, y yo se las invento y ustedes no se acuerdan, bueno no se acuerdan, no se dan cuenta, perdón, y el día de hoy trajiste una máscara, así como la de Crash Bandicoot. Ah, sí es cierto, no lo había pensado, sí es verdad, aquí está. Que a lo mejor yo estoy mandando la chingada a todo un clano así. Y yo no, sí, es la historia de los antepasados. A ver, platicamos. No, es una historia muy equis, la verdad, no hay mucho trasfondo, porque es una máscara de Krill, del pueblo mágico de aquí de Chihuahua, y esta máscara fue de las primeras que compré cuando hacía mis viajes para allá, pero Krill para mí es muy significativo, porque fue el primer recorrido turístico que yo pude llevar a un grupo yo sola, entonces como que de ahí fue donde me empecé a soltar, para como explayarme con la gente y contar la historia y todo, entonces pues Krill es algo significativo para mí, y por eso cuando me escribiste que trajera algo, dije, ah, pues voy a llevar una máscara. Pero la máscara en sí que, ¿a qué pertenece? ¿O qué contexto hay detrás de la máscara? ¿O no sabes? Solamente fue, ah, mira, está bonito, está aquí en Krill, vamos a llevármelo. Sí, es solamente de la cultura rarámuri. Ellos hacen mucho de los colores, si te fijas en su vestimenta también, pues, ay, su vestimenta también es muy colorida, entonces ellos como que reflejan todo esto más que nada en las temporadas de Semana Santa, y es cuando empiezan a hacer sus cosas, pero la verdad no sé exactamente qué es la máscara o en qué momento la utilizan, pero sí es como que es muy común verlas ahí en Krill. Se me olvidó mencionarte que podemos buscar cualquier cosa. Ah, mira. Sí, tenemos tecnología aquí. Tenemos, tenemos. Entonces, ¿cómo la podemos buscar? Máscaras de Krill. Máscaras. Máscaras. Rara Moris. Rara Moris. A ver. Escribí bien. Ándale, mira, son esas. George Coqueto, honesto. George Coqueto. Hay un invitado que colecciona Funkos, que justamente es el que regaló. El de Batman. Ajá, el de Batman y este de atrás. Ah, pues. Que se puso de seudónimo Huetopop porque en la Sierra de Chihuahua le dicen Hueto a los Héctor. Es un buen dato, ¿no? De repente dice sacar así información y ya. Ah, se relaciona. Máscaras Rara Moris. ¿En qué página confiamos para El Heraldo? Eh, pues sí. No, pero eso se ve como de... Como de la danza del venado, ¿no? Ajá, se ve como de Sonora. Es de Wix. ¿Quién sabe? Wix no es la página de... Donde compras para hacer páginas tú. Ah, pues sí. A ver. Es como redireccionado. Certificado de autenticidad. Ah, no. Nunca lo sabremos. A ver. Rara Moris, ¿cómo le pongo? Historia. Será... La máscara del venado Tarahumara. A lo mejor eso se llama, ¿no? ¿Verdad? No, nada que ver, ¿no? No, jamás lo sabremos. Será un incógnita para siempre. No. A ver, te sonidos Rara Moris. No, ya, ya te he prometido. Pues son... Ajá, son... Sí. Bueno. Dejémoslo oír. Dejémoslo morir. Está muy cute. Yo aquí humillando. Como Crash Bandicoot, así. Totalmente inculto, ¿no? Vamos a decir que era eso. A lo mejor el videojuego fue inspirado. Puede ser. Puede ser. Digo, dudo que sea Rara Moris exactamente, pero estoy seguro de... Como de Hawái, ¿no? Es esa. Alguna especie de tribu así nativa. Pero quién sabe. ¿Qué tendrán en común la gente de otras tribus con los Rara Moris que comparten la esencia de una máscara con formas parecidas? A lo mejor y no como que en común. Esa tribu y la Rara Moris en conclusión, pero pues la mayoría de las tribus eran como guerreros, ¿no? Tenían como su lado guerrero y a lo mejor tenían como para cubrirse. Entonces yo me imagino que si en algo se pueden relacionar cualquiera, en este caso la Rara Moris y la cultura de Hawái, que desconozco cuál es, puede ser eso, ¿no? Que pues tenían sus guerreros y pues ponían un ornamento que identificaran para las guerras, no sé. Vamos a decir qué es eso. Sonaba bien en mi cabeza. Lo vendo así. He de decir que traigo como que cosas que a lo mejor sí te ponen un poco a prueba. Porque vi por ahí que te gusta mucho la historia. Ok. Digo, igual tampoco voy aquí a hacerte exponer, pero sí te quiero mencionar que a lo mejor este episodio va a estar más de la mano de tu guianza a través de las historias que de mí. Va. ¿Te parece? Está bien. Pues bueno. Fue nada. Voy a empezar con un objeto que yo traigo también. Que fue el primer anillo que compré para mi colección. Yo cada lugar que visito compro un anillo y los tengo y uso los que me quedan. Bueno. Uso menos de los que tengo. Ajá. Los apaches. Ahí tú decide por qué tema decides abordar o si puedes ser los dos al mismo tiempo. Pero ¿en Mexiquillo lo compraste o en Paseo del Viejo Oeste? En... Ah, no. Mexiquillo es el... El pueblito. Es que también fui Mexiquillo. Ah, qué padre. Pero sí, este lo compré en el Viejo Oeste entonces. Ah, ándale. Sí, sí. Mira ya. Es parte de Durango. Un primer apuro. Superada. ¡Gracias!